Evo Morales ha vuelto a recalcar, ha dicho yo sí estoy habilitado para participar en estas elecciones presidenciales. También Evo Morales mencionó que hay expresidentes y presidentes actuales de diversas partes del mundo donde están exigiendo a Lucho Arce no inhabilitar a Evo Morales. También mencionó que si no hablan de Evo, hoy pues no salen a los medios de comunicación. Entonces Evo mencionó que sigan hablando. Evo no le interesa porque si hablan de él. También mencionó que hoy pues en Bolivia no hay dólares. No hay dólares. También Evo Morales mencionó que se habría reunido con funcionarios del Ministerio de Gobierno y Ministerio también de la Presidencia. Evo Morales mencionó que obligaron a los funcionarios a salir a protestar en La Paz contra Evo Morales. Ha dicho esto es una mala manera puede hacer política. Evo Morales le ha aconsejado a Lucho Arce para que le vaya bien. También Evo ha dicho que el hijo de hoy del presidente Lucho Arce estaría pues metido en negocios del diésel. Ha dicho no hay diésel para los transportistas, pero si hay para el hijo del presidente Luis Arce Catacora. También ha denunciado Evo Morales se habría enviado combustible subsidiado de Bolivia hacia el Perú. Vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. No hay, para nada. Yo creo que están bien preparados. Hasta ahora estamos habilitados legales. No sé si tenemos ese tríptico, si quisiera que socialicen. A ver, traeme un tríptico para aclarar lo que hicimos como dirección nacional. Está confundida la gente. He ido apando, todos estaban diciendo Evo ya está inhabilitado. Cuando lo expliqué técnicamente, jurídicamente, políticamente, legalmente, entonces no, Evo está inhabilitado. Aquí estaba haciendo compra en Sinovata, ¿no? Entonces compré a un joven, ¿no? Hermano Evo, ¿qué hacemos? Estás inhabilitado, ¿no? Explico, ¡ah! Entonces, ¿qué está hablando el gobierno? Dice que estás inhabilitado. Aquí está, ¿no? No estoy inhabilitado. Y no estamos inhabilitados. Pero quiero que sepas también, varios países, presidentes, expresidentes, están exigiendo a Luis Cho, primero, que no proscriba con el MAS y el PSP. Y segundo, que no inhabilita a Evo. Claro, eso no van a ser públicamente. Saben, saben que, lamentablemente, el gobierno de SAS, de Evo, creo que más, más, yo creo que, en vez de soñarse con programas, propuestas, más soñan con Evo. A ver, uno cuando es responsable, a veces no duerme, pues. Yo duermo, uno, dos, tres horas, despierto, botón en la cama, ahí tengo iniciativas. Esto, ¿qué quiero hacer? Esto hay que crear, así pienso. Y a veces, ya los duermo, me olvido al día siguiente. Ah, exacto, hay que anotar. Entonces, ya, ¿qué hacía, no? Durmo, dos, tres horas, despierto, pienso, ya tenía mi, prendo mi, la luz, ahí anotaba, anotaba, anotaba. Hacíamos creado varios programas sociales. Entonces, uno tiene que soñarse con las reivindicaciones. Este sector, esta región, la gente está más pobre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué bonos, qué rentas para este sector? ¿Qué programas productivos? A ver, ¿cómo podemos ayudar a que la gente salga, abandonar la pobreza, la extrema pobreza? Están soñando eso. Como enterar a Bolivia. Yo veo que algunos solo soñan, se soñan con Evo, Evo, Evo. Debe dormir, debe acostarse, debe soñarse con Evo, así me imagino. Todos los días con Evo, el proceso que hay que procesar, que es justo penal, tantos. Ah, que narcotráfico, Evo. La misma historia del tiempo de Oriol. Yo no sé si ya está acostumbrado, ¿no? Yo veo. Sí. Este, hay un fenómeno, ¿no? Quería decir, hay un fenómeno que algunas autoridades, si no hablan de Evo, no salen a los medios. Ellos saben que si hablan de Evo, salen a los medios, ¿no? Ese fenómeno se da en algunas autoridades. Todo el mundo habla de Evo, así, los medios le dan importancia. Porque eso es la verdad. Perdón, perdón. Sí, sí. Este, es en el fondo. Levanta el, ataca de Evo, están los medios. Es, exacto. Yo creo que es para figura en los medios de comunicación. Si sirve para eso, úseme, entonces, para figura en los medios de comunicación. Ese. Es el tríptico. Es el tríptico. Aquí tenemos, hemos repartido a toda Bolivia, pero aquí se ven a algunos. Pueden recoger, leer, informarse, como legal y constitucionalmente estamos habilitados como candidato a presidente. Esto vamos a tener en la radio, Causacho, y nos vamos a decir, a la gente que desee, vamos a compartir. Yo quería añadir a esto que usted ha leído, presidente, a este informe. Ha salido antes de ayer, si no estoy equivocado, otro comunicado de las empresas que importan fármacos. No se acuerda el nombre que dicen. Pero también ellos dicen que por falta de dólares no pueden importar o están en emergencia porque no pueden importar fármacos. Entonces, esto va a, es un comunicado oficial. Ahí está, lo tenemos, ¿no? Ahí está. CIFABOL se llama la institución con Asofad. Es un comunicado de prensa en el que señalan que por falta de dólares no, están declarados en emergencia y no van a poder posiblemente pagar. No están pudiendo pagar la importación de fármacos. Lo mismo, acá tengo otra nota del periódico El Deber, dice, no sé si lo ha dicho, presidente. Escasez de dólar, altas comisiones bancarias frenan la importación de insumos agrícolas. 7 de febrero. Mira, espero no equivocarme, creo que en nuestros tiempos no pasaba 2%, o 3%, yo creo que no pasaba 2% de comisiones bancarias por las transferencias. Estaba 10, 15, 20. La última información, ayer, anteayer me llamaron empresarios. 25, 26% de comisión por las transferencias. Este paso, ¿qué va a hacer? No va a importar. Sencillamente ya no va a importar. Algunos empresarios necesitan importar insumos para la industria. Tanto cuesta. Si va a importar, va a subir, tremendamente. Se va a encarecer, ¿no? Se va a encarecer. Este tema es gravísimo, no, no, no. En el fondo, no hay Estado. Como está totalmente desinstitucionalizado, o no hay institución, no hay Estado. Algunos, no creo que son todos banqueros, están haciendo a gusto por las transferencias. Entonces, claro, para entender mejor, si estás comprando al exterior, no vas a llevar en, como ABC, en gangochas la plata. Tienes que depositar el banco, pues, y la banca cobra eso. Lo que también se me quejaron es las remesas. Por decir, deposita un hijo seguido de Estados Unidos 100 dólares para su papá. No puede retirar en dólar, pero allí hay depósito en dólar. Y segundo, bueno, se lo recoge a cambio oficial, ¿no? En bolivianos, ¿no? Pero menos 10%. Antes creo que era, entiendo, la banca, por transgreso, tiene que ganar, ¿no? Pero antes eso era 1%, y menos inclusive, por remesas. Pero ahora, 10%. A propósito de la banca, presidente, ha salido otro comunicado, no sé si tenemos también otro comunicado del Banco Unión, en el que limitan las transferencias hasta solo 14.000 bolivianos. Está también allá el comunicado del Banco Unión, donde dice, y ponen un argumento bien interesante. ¿En bolivianos? En bolivianos. En bolivianos. Tenemos, a ver, podemos mostrarlo. ¿En bolivianos? Allá está, dice, ah no, 2.000 dólares, ¿no? Ha sido modificado a dólares 2.000 para personas naturales. En bolivianos decía 14.000, un comunicado anterior. Este es, y dice, por seguridad. El argumento es, dice, por seguridad, hacen ese aviso. Entonces, algo está pasando económicamente en nuestro país, no es todo bien, como dice. Deja, deja mucho que desear. Repito, no sé si hay algún interés de cómo resolver, de cómo, no, cómo garantizar el momento económico. Pero es que no hay interés, y creo que tanto, alguna propuesta, algún momento social, así, del cabello, tiene razón al exigir que mejor es el cabello para hacer una buena gestión. Eso es lo que tenemos, que haga buena gestión, Lucho, con David. ¿Qué es el trabajo de un gobernante? Porque, a ver, mira, muy grave es, Damiro. Estos días he recibido funcionarios, los trabajadores de la vicepresidencia, de la presidenta, del ministerio de la presidencia, de obras públicas, de varios ministerios. Cuando estaban debatiendo la ley, para garantizar la elección del órgano judicial, grupos salieron a protestar contra Evo, contra Andrónico, a agredir al hermano senador Hilario Mamani. Y ahora han venido obligados por turno, que tengo nombres, recursos, de recursos humanos, ¿no? Han obligado a, y dice, y estaban ahí obligados. Y se han hecho la pregunta, nosotros miramos, y ha visto más del 50% protestando contra esa acción. Algunos llorando, ¿cómo van a decir al Evo eso? Llorando, inclusive, a algunos. Pero obligados a estar en la calle. Igualito, igualito que Carlos de Mesa. Comentaba, ¿no? Carlos de Mesa sacaba sus panellas blancos, y ahora saca a la calle a protestar contra Evo. Yo me acuerdo exactamente, esa vez, alguna gente me escopía en la calle. No lo aguanté. Ese escopido, llegamos a la presidencia. Y ahora, obligando a que proteste, más de la mitad que salió de la calle, ahí, cerca de la vicepresidencia, no, no hicieron nada. Algunos llorando. ¿Cómo van a decir? Ah, habían dicho, gracias al Evo estamos aquí, y nos van a hacer gritar contra Evo. Llorando, algunos compañeros, compañeras. Y más de la mitad, no, caminaban por cumplir, por no perder su trabajo. A eso digo, aguanten, compañeros. No están solos, estamos acá, juntos. Con tal que sea el trabajo honesto, responsable para servir a la patria. Necesitan trabajo. Y algunos, por supuesto, algunos gritando contra Evo, y otros mirando. Otros digo, el mundo es tan chiquito. No, yo no conozco. Aparecieron reuniones, reuniones, pensé que eran algunos dirigentes, cuando habían sido funcionarios. a la presidencia, a la vicepresidencia, a las públicas. Intentarán buscar, ubicar, bueno. Ellos dicen, si nos votan, nos votan, nos vamos. Si nos están viendo, tal vez los pachachos estaban ahí girando, girando, y tal vez han sacado fotografía. Pues vencedidos, nos voten dignamente, nos vamos a ir. Yo digo, ¿por qué vienen? Les va a votar acá. ¿Por qué vienen a avisarme después? Porque algunos compañeros me informan, de su celular, de su hijo, de su hija, de su esposa, no de su celular. Claro. Los funcionarios. Ha intervenido. Claro, pues. Entonces, mira, a ver, a Lucho y David. Haciendo eso, no están haciendo buena política. Ustedes están destrozando eso, David Lucho. No hagan eso. Con eso no están ganando militantes. Con eso no están haciendo política. Con eso están destrozando, se les digo, con experiencia. Obligados a tuitear, obligados a sustituir, sacar, obligados. Si no sacas, si no replicas sus mensajes, ya estás fuera. Y bajo control. Bajo control. Entonces, no. Eso no le hace bien. Pensad que con eso están sumando votos, porque está en la campaña, campaña. Respetamos sus derechos, aunque cumpla estatutos, además se percepiense de ser candidato. Que se someta a las primarias, ¿no? Sus derechos. Pero con esa clase de campan... de acciones, obligando, ¿no? Así está restando votos. Claro. Bueno, se lo digo de frente, públicamente, para que le vea bien, su derecho. Y encima tenemos una gran escasez de combustible, presidente. Una tercera vida. Mierda combustible. Hijo, el segundo hijo, me he dicho que tiene 28, no creo que le pase 30 años. 19.000 litros de diésel. Para el hijo de lucho. Aunque otro diga, no se metan con mi hijo, pero está. Su hijo se ha metido, pues. Y se hace pillar de paso, pues. Todo el año, creo, cerca de 136.000 litros, el año pasado, de diésel. De ese gran empresario, ese empresario, con menos de 30 años, me comentaron. ¿Y a cuántos le han sustituido? ¿No? Tal vez, pues, el amigo gerente, esa cosa se ha influido fuera, fuera. A cuatro, creo, la han votado de YPFB. Uno públicamente renunció en Santa Cruz. Para el transportista, no hay diésel, no hay combustible. Para el compañero que necesita combustible, para eso, motosierra, motofunadora, motos usadoras, 10 litros, 5 litros, filas. Para el hijo, un solo mes, 19.000 litros de combustible. No puede. Eso es familiar, manejar en familia. ¿Qué pena? Duele. No estamos mentiendo, están todos los medios de comunicación. Después, a mí me ha sorprendido, y otro trabajador me dice, no, el año pasado, 136.000, creo, 136.000 litros sacó el hijo menor de Lucho. 136.000. Repito, para pequeños no hay, para ellos hay. Pueblo sufriendo, y ellos. Creo que inclusive en pleno bloqueo han sacado. hay que meter, no, sí, hay que saber dónde. Aunque no sea así, pero. No hay una reducción que queda todavía, ¿no? Del trópico, los dirigentes, reiteradas veces, Francisco, el dirigente de los transportistas libres, aquí ha sostenido varias veces que 14 cisternas de combustible han desaparecido, sin destino, ¿no? del trópico de Cochabano, y el gobierno no sabe dar razón de eso. Insiste los dirigentes porque saben, tienen información de que 14 cisternas han desaparecido, han salido y han desaparecido. Entonces, es grave, ¿no? Pensar que el pueblo escasea de combustible y alguien se está llevando combustible así para su negocio. ya debe ser, tengo algunas notas anotadas, me llevó un cobi de cobija, un trabajador de YPFB, entre marzo, abril, mayo, junio, debe ser, y a YPFB le pasaron, no sé cuántos sistemas, directamente al Perú. Así va a faltar por 10 combustible. Y él denunció, le bajaron cargo y creo que le estaban despediendo. A la gente sana, honesta, se despide, se saca, y a la gente corrupta le mantienen ahí. Es eso.